Algo fue los pecados, el paso que yo le tomé Algo fue los pecados, maldito se sabe llevar El tío dijo que me garajó Algo que yo bajaré, algo que yo me irá a cojar Algo que yo me irá a cojar Algo que yo he tamido, les hipertensas De un poco car henceforth Algo que yo me irá a cojar Algo que yo le tomo ¡Gracias! ¡Gracias!